Bueno, estamos con Mario Lamas de la Escuela General Sabio. Contame, ¿cómo lo están pasando? Y lo estamos pasando muy bien, re divertido todo. ¿Cómo se han preparado para esta última tarde de acá de Sábados Estudiantiles? Nos preparamos muy ansiosos, directamente todos nerviosos, todas esas cosas. Una hinchada muy fervorosa, ¿no? Sí, la número uno. ¿Cuál es el mejor colegio de Palpará? La técnica número uno, avante los diablos rojos. Bueno, estamos con el Colegio Nacional Domingo Fogotino Sarmiento. ¿Tu nombre? Laura. Uno de los colegios más bulliciosos de este Sábado Estudiantiles. Sí, el mejor colegio de Palpará. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que han preparado para esta tarde? Sí, estuvimos hace dos semanas con los preparativos, como Saico, los carteles y todo eso. ¿Cómo están viviendo la fiesta? La verdad que una experiencia muy hermosa. Es nuestro último año, así que la promo 17 la rompe. ¿Cuál es el mejor colegio de la ciudad? El Nacional. Hola, soy Irú Pesegovia, represento al Colegio Número 53 de Artes Visuales. ¿Cómo están pasando estas fiestas? Estoy re bien, recién acabo de salir de la cancha porque estaba pasando con las reinas y estoy súper feliz y emocionada de todo esto. ¿Qué es lo que han preparado? ¿Cuál ha sido el sketch que han presentado en este día? Presentamos un sketch de Rihanna que estuvo medio difícil porque tuvimos pocos días para practicar, pero salió lo que Dios quiso. ¿Qué le dicen a los chicos, a los jóvenes para esta fiesta? Que la pase bien y que disfruten absolutamente todo lo que está pasando. Hola, me llamo Andrés Silisque, represento al Colegio Modelo Palpalá, soy promoción 2017. Bueno, ¿cómo están disfrutando de esta fiesta? Y mirá, este es mi último año, yo elegí la batucada, la estoy pasando de 10 con los chicos, mis compañeros, la promo, todo excelente. ¿Qué te parecieron estos sábados estudiantiles? Bueno, la verdad que a comparaciones de otro año, mejor organizado. Para mí este va mi último año y es el mejor sábado estudiantil que he tenido desde primero. Soy Francisco. Bueno, Francisco, contame, ¿cómo estás viviendo este momento de los sábados estudiantiles acá en Palpalá? La verdad que es un momento muy, muy grande, ¿no? La verdad que este es el tercer año que estamos como jefe de batucada. Todos los primeros años fueron resultados positivos, la verdad, así que estamos muy contentos de estar hoy. Estamos primero en hinchar, gracias a Dios, así que se nos están cumpliendo los sueños. ¿Un mensaje para todos tus compañeros? La verdad que vengan, que disfruten, porque esto se vive una sola vez y más en Jujuy, ¿no? Por último, ¿cuál es el mejor colegio de Palpalá? El secundario 5, el más humilde de todos. Muy lindo, es muy lindo estar con los chicos, participar en todo lo que ellos quieren. La verdad que es muy lindo estar acá. ¿Qué te parecieron estos sábados estudiantiles? Muy lindo, con mucha gana, todos los colegios, muy lindo, como es la hinchada. La verdad que estamos muy contentos. Han sido dos jornadas espectaculares, con mucho calor ambas, pero sobre todo esta última. Y bueno, agradecer siempre a los docentes, que son los que por ahí, de alguna manera, van llevando adelante a que esta tradición se siga cumpliendo, ¿no? Porque si bien el municipio muchas veces organiza, es fundamental el rol que cumplen las escuelas en un evento como este. Bueno, ha sido un arduo trabajo de los distintos sectores que componen el municipio y este es el resultado. Totalmente, ¿no? Hemos trabajado en colaboración con todas las escuelas también, ¿no? Que son las que por ahí van aportando, desde las experiencias que tienen de otros años, la propuesta para los chicos en este septiembre. Bueno, hemos visto el comportamiento de los chicos bastante aceptable. Sí, se han portado re bien, a pesar del calor se han portado muy bien. Y bueno, ahora ya viene la competencia de hinchadas, así que estamos esperando una cuenta regresiva.